¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un pequeño vlog más de Lugareando. Soy Jonathan Cortegana, hoy estamos aquí en las alturas de Celendín, precisamente en el sector El Gelig, que es el punto más alto que tiene Celendín, con dirección ya hacia Balsas para llegar a Amazonas. Hoy hemos venido acá a probar un delicioso dulce que es quesillo con miel. Es la primera vez que lo voy a probar aquí en Celendín, así que si más floro, bienvenidos a un vlog más de Lugareando aquí en Celendín. ¡Qué frío! ¿Cómo están chicos? Estamos a las alturas de Celendín, justo en este punto más alto donde es un abra. Eso es lo que está al fondo, es el Marañón, precisamente ahí están Balsas y es la frontera ya entre Amazonas y Cajamarca. Y para la parte de atrás está Celendín. Hemos venido por aquí a dar una vueltita aprovechando que hemos estado trabajando en una transmisión de la inauguración de la expoferia de aquí de la fiesta patronal de Celendín. Y nos han dicho que los mejores platitos de quesillo con miel están acá, en esta abra. Entonces vamos a ir a buscar. Hemos venido por acá a ver esta hermosa geografía. Miren nada más, qué chulada, qué chulada. Vámonos muchachos, bienvenidos a un mini vlog de Lugareando. Muchas gracias. Ya, ya hemos encontrado. ¿Cómo se llama el local? Perdón, el lugar. El anche. El anche. ¿Y hay que la tibidita? Boreguita Maris. Boreguita Maris. Ya vamos a probar acá, a ver. Dulce quesillo. Cada platito está a 4 soles y puedes venir a este mirador de estas cabañitas. Toda la ciudad de Celendín se ve desde aquí. Que históricamente Celendín tuvo una primera distribución urbana basada en un tablero de ajedrez. Por eso que también sus calles son bien ordenadas, son rectitas y son anchas. También a comparación de otras provincias. Ahí está Celendín. Vamos a probar el dulce de quesillo con miel, aquí en Celendín. Esta es la presentación del plato. Esto comúnmente de Cajamarca se ve, pero con miel de caña. ¿Este es miel, miel de abeja? No, es de caña, sí, sí. ¿Sí es de caña? Sí. Ah, sí, tengo miel de caña. Pensé que era miel de abeja. Vamos a probar, es el primer. Está fresquito. Se siente más fresquito de lo normal. Está muy bueno. Y sinceramente, para el precio, 4 soles, está bien. Una buena bajada, un buen piquedito. Y con ese aterrecer, uff, ya está muy bueno. Sí, quesillo con miel. Aquí en el sector El Anche, en la parte alta de Celendín. Solo 15 minutos de Celendín, carretera hacia Balsas. Mira nada más. Vale la pena, tienes un hermoso paisaje, una hermosa geografía. Celendín, Cajamarca. Yummy, yummy. ¿Cómo tienes más? Bien, Francis. Francis, ¿de dónde vienen? De Lima. ¿Tú, tu nombre? Juan Pablo. ¿Son salientes ex? Son pareja, pareja. Pareja. ¿Usted quién es? Karim, Karim. Soy su mamá. ¿Tiene que ver con Dragon Ball? ¿El maestro Karim? ¿No? No, fue por una chica basquetbolista. ¿Usted es su nombre, señor? Juan Carlos. Todos son de Lima. No, yo soy de acá, de Celendín. O sea, ¿ha venido después de tiempo o vio acá? Yo siempre frecuento. Cada tres meses, cuatro meses. Por allá hago consultoría. ¿Con contador? Sí. ¿Usted ayuda por allá a dar dinero? Dice... Puede ser, puede ser. Joaquín, aquí tienes un testaferro. ¿Ha venido por la fiesta o solo de pasecito? Vacaciones que tiene Juan Pablo. Tenemos una casa en Sucre que es muy bonito. La verdad que te va a dejar sorprendido porque se mantiene las pampas, que esa es la parte primordial. Mi querido amigo Juanca, Kalim. Tiene mucha razón. Precisamente estamos muy cerca también de los bosques secos de Marañón y que también tiene mucha flora y fauna de los aves endémicos. De acá también es un lugar propicio para el avistamiento de aves, para el beer washing. ¡Oh, inglés! ¿Qué le parece mi inglés, don Juan Carlos? No speak English. ¿Qué te pareció tu quesillo con miel? Me dejó sorprendido realmente. ¿Es tu primera vez acá en Selendín también? No, vinimos en mayo. Esta es mi primera vez probándolo y me gustó. Ha venido a ver los terrenos de la herencia de los suegros, dices. Está bien, chicos. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, chicos, por ver este video. No se olviden de comentar, de suscribirse, reaccionar a esa publicación y, sobre todo, compartan el video. ¡Nunca y ando! Aquí en Selendín. ¡Chaufa!